El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5 6, 6, 57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes 28 de septiembre del año 2021, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana, la audiencia de sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en el día de hoy, en el día de hoy, tenemos, señores, los siguientes temas. Vamos a hablar de lesiones, de las elecciones alemanas, lesiones importantes. Odebrecht, el intento de Estados Unidos por contener a Brasil. Y Punta Catalina sin carbón y la situación crítica que tiene en estos momentos el servicio, el servicio energético. Entonces, empezamos por el tema este de Alemania, pero antes permítanme hacer llegar nuestro abrazo solidario a toda la familia del distinguido comunicador, el productor de televisión, el don Ramoncito Frías, que falleció en el día de ayer a los 77 años de edad. Un productor que pasó por distintos medios, distintas producciones, siempre aportando su talento, su deseo de hacer crecer la televisión nacional. Así es que nuestra solidaridad con toda la familia de Ramoncito Frías. Entonces, señores, miren, en Alemania se celebraron elecciones y esas elecciones tienen varias enseñanzas, varias lecciones que impactan, impactan en el mundo. Ya no hay lugares aislados. Entonces, aquello de la aldea global es ahora cuando realmente tiene más sentido. Entonces, es importante ver algunas de las cosas que han ocurrido en estas elecciones en Alemania. Una de ellas es que terminaron las mayorías. Terminaron las mayorías. Nadie alcanzó mayoría. Nadie alcanzó ni siquiera un tercio de las votaciones. Nadie alcanzó un tercio de las votaciones. Los partidos más votados llegaron a un cuarto de las votaciones. Ni siquiera a un tercio, ni siquiera a un 30%. Pero bueno, en ese sentido, hay que destacar lo ocurrido con el Partido Socialdemócrata Alemán, que se llama el SPO, el partido por las siglas en alemán, pero es el Partido Socialdemócrata Alemán. Este partido que nos sonaba muy popular a nosotros aquí por su líder y los discursos del doctor Peña Gómez cuando se refería al compañero Billy Brand. Entonces, ganó estas elecciones por la mínima, pero ganó estas elecciones o quedó arriba porque eso no determina qué forma el gobierno, quedó arriba, quedó como primera minoría el partido de Billy Brand. Ese partido llevaba como cabeza de su boleta a Olaf Scholz. Entonces, él tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo canciller alemán. Entonces, una de las primeras elecciones es no hubo partido realmente a favor del cual se expresara la votación de manera determinante, de manera que planteara una inclinación. Es como si el mandato de los electores fuera claramente hacia una coalición. Hacia una coalición. Entonces, esa coalición que se forma en Alemania, pues tiene la particularidad de que se le llama el semáforo. Se le llama el semáforo porque para poder formar gobierno hay que integrar un semáforo. El partido que quedó como primera minoría, que es el partido rojo. El partido verde, el partido verde que quedó en tercer lugar. Y un partido que queda en cuarto lugar, que es el partido de los liberales. Entonces, ese es amarillo. Hay que juntar, hay que poner la luz roja, la luz verde y la luz amarilla. Por eso, la coalición que pudiera integrar el próximo gobierno alemán es una coalición a la que se le llama el semáforo. Ahora, ¿qué es lo más importante de lo que ocurrió en ese país y en estas elecciones? Lo más importante es ese partido que alcanzó un tercer lugar. Ese partido que incluso de no haberse presentado una situación escandalosa con su candidata, con su líder, entonces habría alcanzado aún un nivel de votación mucho mayor. No tal vez para ganar, pero mucho mayor que el que alcanzó. No obstante, no obstante, ese partido pues ha alcanzado un tercer lugar. Y lo importante no es que esa sea la tercera fuerza. Lo importante son las ideas con las que esa tercera fuerza se ha levantado. Porque ese es un voto de conciencia sobre el tema medioambiental. Ese es el partido verde. Ese es el partido verde. Y los que votan por ese partido lo hacen por medidas claras, contundentes, para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Lo hacen buscando que toda la economía pues experimente un viraje a sustentarse con energía limpia. Con energía limpia. Entonces, el nivel de conciencia que tiene que haber para que esa sea una de las mayorías más importantes en un país es alto. Es alto. Esa gente no asume el tema por oportunismo. No es por oportunismo. No es por moda. Es una posición. Y entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que con este partido hay que negociar para integrar el gobierno. Si Olaf Scholz no negocia con el partido verde y no negocia con la agenda del partido verde y en cierta medida asume parte de esa agenda, no la asume completa porque él tiene su propia agenda y él se dirigió a sus electores con temas que no puede abandonar. Luego, la segunda mayoría o minoría tiene también su agenda. Pero es imprescindible negociar con el partido verde para poder constituir un gobierno. Porque la diferencia entre Olaf Scholz, que es el del Partido Socialdemócrata, y la diferencia con Armin Laschet, que es del Partido Social Cristiano, es una diferencia mínima, mínima. Es decir, que, por ejemplo, el partido que ganó en el Bundestag va a tener 206 parlamentarios. Pero el partido que quedó en segundo lugar tiene 196. Porque la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar es de 25.7 que sacó el Partido Socialdemócrata a 24.1 que alcanzó el Partido Social Cristiano. Si vemos en detalles estos resultados, entonces tenemos con que el Partido Verde sacó un 21%. Sacó un 21%. Entonces, es imprescindible. Es imprescindible sentarse para poder constituir un gobierno. Pero no es sentarse, mire, cuál es nuestro compromiso con la reducción de gases de efecto invernadero. Pero los compromisos no pueden ser escritos. Eso no es que yo me comprometo a esto. No, no, no. En el presupuesto, en el presupuesto, por ejemplo, los verdes están planteando un presupuesto de 15 mil millones de euros, por ejemplo, para estos fines o para aquello. Entonces, tienen que comprometerse con eso y cumplirlo. Y cumplirlo. Entonces, el hecho de que ya en países con el alto nivel de desarrollo que tiene Alemania, la política esté influida a ese nivel por el interés de producir cambios que no podemos seguir emitiendo 51 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que esa situación nos llevaría a un exterminio, que ya se trata de un tema que no se puede ver como algo que se pudiera producir en el futuro, que no puede haber economía en la que el tema ambiental no esté como un eje importante, porque no es solo cuánto invierto en este negocio y cuáles son mis posibilidades de ganancia. No, cálculame en ese negocio que tú estás haciendo. Algo que la economía no está calculando, que es el pasivo ambiental. ¿Cuánto cuesta eso que tú no estás calculando? ¿Qué daño le hace eso realmente a la sociedad, al ser humano, que no se está calculando ahí en esos beneficios? Entonces, sin eso no hay economía. Entonces, cuando ocurre que ya esto influye de manera determinante en la política, se nos está dando un ejemplo de hacia dónde debemos evolucionar. Hace tiempo que en estos países, desde luego, los partidos asumen temas, ahí hay minorías que están identificadas con las cosas que están planteando las minorías en todas partes del mundo, etc. Hay que tomarles en cuenta para poder integrar un gobierno que en este caso o será socialdemócrata o será socialcristiano. El que tenga la mayor habilidad para negociar se constituye en el próximo canciller. Desde luego, no hay que ignorar que los electores han dado un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que han dado del elector? Bueno, si el Partido Social Cristiano en las elecciones anteriores alcanzó un 33% y ahora alcanza un 24 y tanto por ciento y el Partido Social Demócrata que en las elecciones pasadas se quedó en un 20% y ahora tiene un 5% más en estas elecciones, yo creo que en la baja del Partido Social Cristiano y en la elevación del Partido Social Demócrata el elector ha hecho ver un mensaje que tiene que escucharse. Lo propio ocurre con la agenda del Partido Verde. ¿Cuál fue la votación en las últimas elecciones de la agenda del Partido Verde? Un 17%. ¿Cuál fue la votación ahora en estas elecciones de la agenda del Partido Verde? Un 21%. Y el Partido Verde en encuestas que pude ver antes del escándalo en el que se vio envuerta a Ana Elena, su candidata, pues estaba por el 25%. Estaba por el 25% y quedó con un 21%. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para integrar la mayoría se requieren 368 escaños. La mayoría en el Bundestag se requieren 368 escaños. El Partido Social Demócrata alcanzó en estas elecciones 206. los socialcristianos 196. Pero los verdes tienen 118 y los liberales tendrían 92. Y ya otros partidos de derecha un poco más radicales 83, 39, etc. Pero la composición del gobierno está entre estas tres fuerzas y probablemente por ahí se vaya por el llamado semáforo. pero bastante impactado bastante impactado por una agenda por una agenda que tiene que priorizar en la movilidad eléctrica que bastante avanzada está en Alemania que tiene que ponerle fecha a los combustibles fósiles al uso de los combustibles fósiles y tiene que encaminarse con claridad hacia una tercera revolución industrial. Entonces eso impactando en la política y en sus resultados es un buen mensaje y esto realmente también impacta a toda Europa. Así es que queríamos destacar estas cosas importantes de este proceso que se ha llevado a cabo recientemente en Alemania. Bueno, señores, nosotros tenemos una situación crítica en estos momentos con el suministro energético. Usted abre cualquier portal ojea cualquier periódico y si no son los puertoplateños son los macorizanos y sus distribuidoras son muy distintas pero el problema es igual en los puertoplateños incluso ya hay protestas callejeras en Puerto Plata ¿Por qué? Porque imagínense esta situación con estas temperaturas y que a las nueve de la noche a las diez de la noche un apagón hasta las cinco de la mañana eso quiere decir no descanse no duerma levántate irritado al otro día a preparar los niños para que vayan a la escuela a irte para para tu trabajo irritado para tu comercio irritado porque no no hay sueño no hay sueño entonces bueno yo yo he tratado este tema desde el principio y he hablado con mucha claridad de lo que creo que ha pasado en el sector eléctrico pero como no se trata de una campaña no se trata de una campaña yo creo que ya después que tú has hecho exposiciones que dejan claramente establecida cuál es la orientación que tiene sobre un tema cuál es el criterio pues se dan pausas para que las cosas evolucionen para que las cosas evolucionen y entonces uno pueda percatarse de si hay cambios si realmente en algunos aspectos no tuvo razón y las cosas son distintas es decir hay que dar tiempo también para que las cosas se desarrollen y quienes están haciendo el trabajo quienes quieren uno se supone lo mejor desde sus funciones pues puedan hacer su trabajo pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que lo que hemos venido es comprobando las cosas que habíamos adelantado ¿a qué obedecen estos apagones? estos apagones son financieros lo que dijimos con tiempo que se iba a producir ¿por qué? porque lamentablemente lamentablemente el déficit en las empresas eléctricas que aparentemente están cobrando más aparentemente están cobrando más pero aún así el déficit en las cobranzas las pérdidas que tienen que ver no sólo por el tema de las cobranzas es decir de que la cobranza lo que tiene que ver es solamente con la energía que se deja de cobrar pero la energía que se deja de cobrar ha sido servida no también hay pérdidas por energía que se coloca en línea y no se le lleva a nadie sino que es una energía que se coloca en línea y se pierde en línea es decir que si hoy es abusivo tener un nivel de producción basada en el consumo de combustibles fósiles si hoy eso se acerca al crimen imagínense lo que es quemar combustibles fósiles para no tener ningún beneficio sólo el de la quema de combustibles fósiles sólo el daño ambiental es decir las pérdidas técnicas no son sólo pérdida de dinero son un daño al medio ambiente que se hace sin el reporte de ningún beneficio sin el reporte de ningún beneficio entonces ese panorama no ha encontrado hasta ahora cambios no ha encontrado cambios ahora la gente lo está notando un poquito más por la crisis que se ha dado con Punta Catalina que bueno esta crisis tiene varias varias lecturas porque por una parte por una parte el licenciado el ingeniero Bernardo Castellano ha planteado la pérdida que representa el hecho de que las licitaciones para la compra de carbón que debieron hacerse en el primer trimestre de este año no se hicieron entonces en el primer trimestre de este año nosotros pudimos haber adquirido ese carbón a 80 dólares ahora está sobre los 170 dólares él está hablando de una pérdida de sobre los 130 millones de dólares en la cuestión de la adquisición del carbón el encargado de Punta Catalina el director de Punta Catalina el ingeniero Canario dice por otra parte que bueno no que es injusto atribuirle a esta termoeléctrica la escasez de carbón porque la empresa con la que ellos tienen contratada el carbón se ha retrasado bueno ingeniero puede haber retraso en el suministro que usted tiene contratado pero si se tratara de un simple retraso en lo que ya usted tiene contratado usted no tiene entonces que hacer licitación para contratar carbón a nuevos precios ¿por qué? porque ya usted lo tiene contratado y el que usted tiene contratado está a los precios del momento en el que se hizo el contrato entonces ¿qué quiere decir? que se han juntado las dos cosas es probable que tenga razón el ingeniero Canario cuando habla de que la empresa que le suple ha tenido retrasos pero el estado dominicano está haciendo dos licitaciones para adquirir carbón entonces ya eso no puede ser por un retraso de una empresa con la que ya usted tiene contratado porque si usted lo tiene contratado usted sencillamente lo que tiene es que exigir que se le entregue lo que usted tiene contratado al precio que usted lo tiene contratado entonces se están haciendo dos licitaciones una licitación para buscar 91 mil toneladas 90 mil toneladas y otra para buscar 450 toneladas dos licitaciones 1400 toneladas 1400 toneladas se están buscando entonces que pasa estas 1400 toneladas que se están buscando no pueden estar contratadas porque entonces no se estaría haciendo licitación esto es el retraso de la licitación a la que se refiere Castellano la licitación que pudo haberse hecho en el primer trimestre de este año pero que no se llevó a cabo por cuánto adicional le va a salir eso a la industria eléctrica que significa en el nivel de perturbación que eso lleva porque resulta que las cosas que nosotros habíamos planteado aquí estaban dadas con Punta Catalina operando y con Punta Catalina operando con con normalidad el sistema actual el sistema interconectado actual sin Punta Catalina o con Punta Catalina con ese nivel de inestabilidad y de esas inseguridades es un sistema que en cualquier momento no conduce a una situación de placado y deja todo en la incertidumbre ojalá ojalá que se entienda la urgencia que se entienda la prioridad y retomemos el camino porque a esos señores no le conviene a nadie eso no le conviene a nadie absolutamente a nadie a nadie le conviene eso eso le hace daño a todo el que produce algo y desde luego afecta a todas las familias afecta al gobierno también afecta a todo el mundo a todo el mundo ojalá que esa crisis entonces encuentre respuestas contundentes pero de por sí ya hay pérdidas que resultan irreversibles estamos en la fase final ya se celebró la última audiencia del caso Odebrecht que fue el caso Odebrecht el caso Odebrecht fue un expediente internacional articulado desde los Estados Unidos con la finalidad de controlar la expansión de un conjunto de empresas brasileras entonces Estados Unidos llevó a cabo una investigación esa investigación determinó que en algunos países estas empresas habían pagado coimas habían pagado soborno construyó un expediente en base a eso que obligó a esas empresas a hacer una negociación con la justicia estadounidense y en función de esa negociación con la justicia estadounidense entonces Odebrecht dijo que había pagado sobornos por 700 millones y algo de dólares en un conjunto de países entre esos países estaba la República Dominicana donde supuestamente la empresa entregó 92 millones de dólares en soborno el expediente desde el principio desde el principio tenía imprecisiones ¿por qué? porque Odebrecht se vio en la obligación de acumular un monto de presentar un monto para su negociación con la justicia estadounidense y entonces como esa negociación tenía que partir de un parámetro de un monto para hacer los pagos correspondientes y poder resolver su situación bueno ese monto fue de 700 y tantos millones de dólares entonces después la empresa distribuyó como le pareció como le pareció como se había producido esa entrega en cada uno de los países mencionados pero resulta ser que en el caso nuestro en el caso nuestro eso siempre fue sumamente impreciso porque la empresa dijo que otorgó el soborno más no dijo a quien se lo otorgó ni como lo otorgó no entró en ninguna de esas precisiones hizo un acuerdo con la justicia dominicana se contribuye se compromete a colaborar pero la colaboración que entrega son unas delaciones premiadas que también se caracterizan por la imprecisión y en definitiva en definitiva desde que se planteó el expediente la mayoría de los que han sido encartados están encartados o investigados sin una relación directa entre ese soborno y la entrega de ese soborno y el ministerio público en principio incluso al no poder probar que de una cuenta X se habría movido dinero dinero hacia la cuenta del presunto sobornado es decir que de la cuenta del sobornador de un sobornador se movió dinero hacia la cuenta de un sobornado al no poder probar con eso el ministerio público se partió de la hipótesis del enriquecimiento ilícito ok yo no puedo probar que tú recibieras soborno no tengo manera de probarlo y en ese expediente no hay prueba de que eso haya ocurrido porque incluso la única persona que aparece con un depósito directo por parte de la empresa es una persona que tenía un contrato de jurídico con la empresa de unos servicios jurídicos etc etc ese soborno según la acusación o ese dinero según la acusación se llevó a esa cuenta para ir a la cuenta de otra persona pero ese dinero resulta que no se movió de la cuenta del abogado que lo recibió y no se ha movido de esa cuenta entonces no hay manera de poder probar y establecer que eso estaba dirigido a otra persona y en los casos de el señor Ángel Rondón pues era una persona que tenía contratos con la empresa de representación que era al mismo tiempo subcontratista de la de la empresa y entonces todo lo que recibió todo lo que recibió lo puso en manos del ministerio público claramente estableciendo los avales de los contratos de los que recibió incluso incluso está avalada una deuda que la empresa tiene con él que le está reclamando en justicia es decir recibió mucho menos que lo que le tocaba en función de los contratos que tiene con la empresa que la empresa le está le está haciendo un reclamo a la empresa sobre los 23 o 24 millones de dólares que le adeuda la empresa en por concepto de los contratos que tiene entonces recibiendo menos dinero por los contratos que tiene con la empresa que lo que la empresa le debía de pagar entonces está el alegato de que lo que él recibió lo recibió para pago de soborno bueno si él iba a recibir un dinero para pago de soborno y la empresa le debía le debía por ejemplo 100 millones de dólares o le debía 90 millones de dólares o le debía 80 millones de dólares la empresa pero además él iba a ser el canal de soborno entonces la empresa tenía que entregarle 160 millones los 80 de él y los 80 que iba a distribuir o los 90 que iba a distribuir si es así miren aquí la prueba de que este es el hombre porque este señor tenía que recibir esta cantidad por los contratos que tiene pero lo que él ha recibido está por encima de los contratos que tiene entonces eso que recibió por encima de los contratos que él tiene con la empresa eso se habría podido suponer que era para sobornar pero resulta que lo que ha recibido está por debajo de lo que la empresa tiene pendiente con él desde el principio y ustedes saben que lo advirtió Miriam Germán ahí no hay expediente ahí no hay expediente no hay expediente que se alega ahora bueno que el expediente verdadero no se presentó porque supuestamente el expediente verdadero tenía que ver con sobrevaluación bueno en ninguna parte del mundo donde se está tratando el tema Odebrecht se ha hablado del tema de sobrevaluación en justicia por lo menos no en medio y en afirmaciones eso sí pero en justicia en ninguna parte se ha hablado del tema de sobrevaluación por lo menos judicialmente en el expediente judicial ni aquí ni en ninguna parte ha estado el tema sobrevaluación sobrevaluación sería otro expediente y de eso es muy fácil hablar hablar muy fácil hablar de sobrevaluación pero eso sería otro otro expediente que incluso hay tiempo de hacerlo hay tiempo de hacerlo porque las obras están ahí las obras están ahí y lo que se pagó por ella está ahí si hay interés de hacerlo ese es un tema que se puede trabajar y este proceso en nada evita que si hubiera sobrevaluación en alguna de las obras que hizo la empresa el tema se pudiera trabajar a futuro pero lo de sobrevaluación es solo un alegato mediático ¿por qué? porque es fácil plantear que una obra que tenía una inversión de tanto terminó con una inversión de tanto y que ya eso significa que ahí hubo irregularidad bueno si es así hasta en un inodoro que usted tiene que colocar en su casa hay irregularidad porque no hay manera de que usted haga un presupuesto para hacer algo y realmente termine gastando lo que ese presupuesto hizo usted va a terminar gastando 50% más 100% más o tres veces más de lo que en principio pensó gastar para hacer cualquier cosita entonces pudiera haber irregularidad pero eso hay que determinarlo eso no puede ser sencillamente porque miren esto tenía un costo y como el costo que porque esto terminó con un costo distinto ya eso es irregularidad no necesariamente el caso es que ya esperaremos la decisión escuchaba ayer la exposición de Andrés Bautista yo coincido totalmente en la parte técnica de su defensa en la parte técnica la parte de que realmente no veo razones ni nunca razones para las cosas que él padeció y las cosas que han padecido los otros que han estado involucrados en el caso en ese caso Odebrecht desde luego él también hace provecho de la ocasión no sólo como una persona que quiere demostrar su inocencia frente frente a una acusación sino él es político y como político él quiere dos cosas él quiere pues su declaratoria de inocencia pero quiere también ya después que ha sido perjudicado políticamente porque esto le ha dañado su carrera política él quiere remontar políticamente y por eso entonces él se dirige no sólo a Jan Alain sino a Danilo Medina que es la figura política y lo culpa de las cosas que pasó de las cosas que ha vivido pero ya eso es un tema de tipo político en lo que yo estoy plenamente de acuerdo con él es que en su caso él recibió unos sobornos por aprobar proyectos en lo que no estaba en lo que incluso no era legislador o en lo que incluso había votado en contra pero a nadie se le puede acusar por aprobar un proyecto porque usted puede votar por un proyecto porque usted está convencido de que eso da un beneficio y el voto es colectivo entonces la acusación tendría que ser contra todo lo que votaron por ese proyecto no puede ser contra uno entonces así por el estilo pero ya ya veremos lo que lo que pasa pero ese expediente desde el principio lo establecimos es un fiasco y como un fiasco ha de concluir un fiasco